Bueno, aquí estamos con Iñaki Ollarbide, maestro de maestros. No me queda nada por aprender, tú. Con el cual he tenido el placer de trabajar en varias ocasiones y en eventos bastante importantes a nivel nacional por el restaurante que regentaba, que ahora está haciendo un cambio. Y tenemos el placer de tenerlo aquí, que nos va a deleitar con una receta que va a hacer para venir a la inauguración del aula de cocina, para presentarla aquí al pueblo y a los medios de comunicación para hacer eventos que vamos a hacer y él tendrá algo que decir al respecto. Yo tengo que decir lo primero, que estoy encantado de estar aquí, no son palabras. Yo tengo un enorme recuerdo, he hablado ahora con un chaval que me acabo de encontrar, ¿cómo se llama? Nacho. Con Nacho, un chico que... yo trabajé por esta zona hace alrededor de 10 años, ¿verdad? 10 años más o menos. Llegué sin conocer a nadie, conocí a Toni y la verdad es que hicimos una cosa bien bonita. Aquí al lado hicimos un campeonato de golf maravilloso, creamos un equipo sobre todo, como digo yo, uno de su padre y otro de su madre. Uno era carpintero, el otro electricista, el otro no sé lo que era, pero al final hicimos un equipo de cocina maravilloso, del cual yo me siento muy orgulloso. Y Toni y yo después hemos trabajado juntos, hemos hecho eventos, hemos colaborado en cosas y no hace mucho me llamó para decirme, bueno, pues como lo digo, tenemos contacto frecuente, que iba a hacer esto de su aula de cocina aquí en Cala Rallada y dije yo voy, sin más, porque me apetece. Pues yo tengo, esta es una zona que me ha cogido muy bien, me lo pasé muy bien, se come muy bien, hay un buen mercado y está Toni, ya está. ¿Cómo valoráis la puesta en marcha de aulas como estas de cocina? Vamos, la importancia que dais a la formación a nivel culinario. Ojalá se diera más, ojalá se dieran más actos, más eventos y más iniciativas privadas, porque es verdad que tenemos iniciativa pública en este sector loable, de calidad buena, pero el empuje privado, el empuje de gente como Toni, pues es muy importante, porque de esta forma además quizá el desarrollo creativo sea más grande. No nos olvidemos que la creación en la cocina, que se habla de mucho, ¿no? Pero todo está basado en la tradición y de estas pequeñas cosas son las que surgen luego las grandes aventuras y las grandes cosas. Yo lo aplaudo, por eso estoy aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Queréis añadir algo más? Yo sí, darle mis más sinceras gracias, ya se lo he dicho mil veces a Iñaki por estar aquí. Es un verdadero, un grandísimo honor del que me alegro. Siempre lo nombro porque la verdad es que lo que él ha comentado que hicimos juntos a mí me dio una experiencia y unas aventuras a nivel de España muy, muy buenas y siempre se lo agradezco. Y siempre verlo para mí es un placer, tanto si viene él como si voy allí. Y nada, darle mil gracias. Esto es lo mejor de la cocina, ¿ves? Estas cosas, aparte de comerlo, estas cosas. Muchas gracias. No te vayas. Yo lo que quería, aparte de haceros esta pequeña tontería, era que todos se padecen entre este hombre. Porque hacer esto aquí, si él no hace esto aquí, sería muy difícil tener un foro de gastronomía como va a ser esto. Y la labor mía, con un cocinio quizá más famoso, más mediático, es decir, apoyar a gente como Toni para que siga haciendo cosas como esta. Porque afortunadamente tenemos muchas y buenas escuelas oficiales. Pero donde esté la iniciativa privada y con tanta ilusión como pone este hombre... Ahí va, el aplauso para él. Gracias.